Narrativa sonora Código libre Behind the songs Muy buenas noches, estamos por comenzar nuestro programa Behind the songs en su edición número 199 Ya casi 200 Hoy toca el especial de Fleetwood Mac Estamos en la temporada donde Ya vamos en el octavo, en el octavo especial de esta temporada Ya van ocho, entonces este Bueno pues ha habido buenas respuestas en las encuestas Y bueno Gerardo tenemos un buen programa Fleetwood Mac, una gran banda inglesa Muy original diría yo que Si me pudieras, me pidieras que describiera El estilo de Fleetwood Mac diría yo que sería una banda original Y las originales siempre tienen un valor extra Sí, amigos que nos escuchan y que nos ven En una emisión más de Behind the songs 199 capítulos Se dice muy fácil Pero este es un periodo de casi 5 años Ya hablaremos más de eso en unos programas más Pero hoy en el 199 temporada 6 ¿Qué temporada vamos Felipe? 6 6 Donde hemos hecho diferentes recorridos Diferentes rumbos Le toca Fleetwood Mac Creo que por fin Es una de las bandas que yo pensé que iba a estar dentro de las primeras Por muchas cuestiones Porque tiene unos temas emblemáticos De los 70's y todavía de los 80's Tiene temas muy reconocidos La banda siempre fue muy reconocida Y en México fue muy solicitada también Aunque como lo platicamos antes Nunca vino a dar un concierto a México Fleetwood Mac ni lo hará Ni tampoco a Stevie Nicks Que yo recuerdo Que haya estado en México Pero Fleetwood Mac no Entonces Pero la gente en México Escuchaba mucho Y sigue escuchando a Fleetwood Mac Y se me hace raro Que haya pasado tantas temporadas Para que por fin podamos hablar de esta De esta banda Pero lo bueno es que aquí está Lo bueno es que podemos hablar Esta poco más de hora Este De esta banda Angloamericana ¿No? De alguna manera Al menos en su parte final Este La mayor parte del tiempo Fue angloamericana Fue angloamericana O al menos su éxito Fue angloamericano ¿No? Este Porque hubo incorporación De elementos ingleses Con elementos americanos Que hacen la formación Digamos más importante Popularmente hablando Pero como Lo hemos hecho antes también Podemos creo que encontrar Diferentes fases De Fleetwood Mac Esta es una banda que evolucionó A fin de cuentas No es la misma banda La última etapa Sus últimas producciones Que con la que inició De hecho inician Muy diferente Muy diferente Muy diferente Yo creo que lo único que queda Es el Del origen Lo único que queda Es el nombre Por dos de sus integrantes Mike Fleetwood Y John McBee Eso es lo que da pie Para el nombre de Fleetwood Mac Que eran La base rítmica ¿No? El bajo y la La batería Pero surgen a partir De la convocatoria De Peter Green De hecho ellos no son Los formadores de la banda Es un dato muy curioso Peter Green Es el que origina Y propone el nombre ¿No? Por eso decíamos Por la base rítmica Que conformaban Esta agrupación Que empieza como un trío Rápidamente se hace un cuarteto Y estamos hablando Por ahí del 68 Su primera etapa De Fleetwood Mac Es una etapa De blues Porque sus raíces Son de blues Peter Green Sobre todo El guitarrista De blues Sí Y de hecho John McBee Y Peter Green Fueron parte Y también Mike Fleetwood Fueron parte De este ¿Cómo le puedo llamar? Es que no es un Una gran muestra De blues Que fue John Mayer And the Blues Breakers Bueno Mick Fleetwood no No fue Que yo sepa No Fue nada más Este Peter Green No estoy muy seguro Si hubo una etapa Y John McBee Creo que John McBee Hacía una Hacía temporada Allá Tenía un contrato De hecho Se salió Peter Green También un tiempo Porque tenía un contrato Con los Blue Breakers Sí Y John Mayer Pero ya tenía la banda Fundada Así es Y luego regreso Otros dos o tres años ¿No? Hasta el 70 De hecho Más o menos 69 70 es cuando Abandona Peter Green La banda Y se va para allá Dirigirse con este Con Fred Wood Mack John McBee Estuvo en unos ¿Cómo le puedo llamar? Una parte noble ¿No? Una parte primaria De lo que se convirtió En Fred Wood Mack Porque Peter Green Les regaló unas horas De estudio ¿Sí? Para que ellos pudieran Trabajar en algún proyecto Que ellos tuvieran Entonces desarrollaron Cinco temas Vieron que funcionaba Que sonaba bien Ahí sucede La posibilidad Vamos a hacer un concepto Que se llame Fred Wood Mack Pero todavía no Era una banda gestada ¿No? Era una posibilidad A la cual Peter Green Le vio posibilidades No y él era En ese momento Él era el guitarrista principal La voz Y el compositor principal O sea Él era pues El centro del grupo Básicamente ¿No? Entonces Fred Wood Pues metió Pues metió Algunos discos Que lo hicieron Salir del anonimato A Fred Wood Mack En el Reino Unido Principalmente Antes de que Cuando Cuando se sale Peter Green De Blue Breakers Y John Mayer Pues ya habían grabado Un disco Sí Y luego grabaron Uno sin Peter Green Por estar Un problema contractual En las firmas En las En las compañías Disqueras ¿No? Entonces Lo reincorporan Después Él se reincorpora Pues era de la banda Por así decirlo Y hubo algunos Integrantes que entraron Y salieron Que luego Pues como todo ¿No? Las historias Se repiten De que Hubo pleitecillos Ahí legales Hasta que quedaron Con el nombre Con el nombre original Pues de Fleetwood Mack Ya permanente ¿No? Y es que esta es una historia Que se empieza a enlazar Y se empieza a tejer Una red De estrellas Que alguna vez Coincidieron en una parte De la historia ¿No? Aquí volvemos Peter Green Una parte importante Que sale de John Mayer Y sale de la banda Bueno O pertenecía primero A la banda Porque sustituye A este Eric Clapton A Eric Clapton ¿Cómo se empiezan A mover estas Piezas ¿No? Luego Peter Green Sale de esa banda Y hace unas composiciones Que son retomadas Por Carlos Santana Que fue su gran éxito Este Le hizo los arreglos Le hizo los arreglos Muy a su estilo La mujer de magia negra Así es Black magic Y posiblemente Y posiblemente incluso Un tema de Green Manalishi With the two Prank Crowns Este Lo retoma Judas Priest Este Con un concepto También totalmente Diferente Originalmente Siento Tirándole al blues Sí Y ya Y ya Le dan el toque Pop Rock Ya se me cayó Esto Bueno Sigo aquí hablando Voy a Con su mano Y este Entonces este es como un movimiento Curioso de cómo se fueron Enlazando Ahora Peter Green Trabajó también con Mike Fleetwood En bandas previas Ya habían tenido trabajos Pero hubo una muy curiosidad Que se llamaba Shotgun Express Donde participó Peter Green Donde participó Mike Fleetwood Y el cantante Era Mick Fleetwood No es Mike Mick Fleetwood Y el cantante era Rod Stewart Entonces aquí es como la historia Todos alguna vez Estaban emergiendo todos Era la escena de los sesentas Pues en donde Estaban haciendo sus pininos Exactamente Para esto estábamos hablando Vamos a situarnos en la vitlemanía Ya los Rolling Stones También ya estaban Fuertes Muy fuertes Y los Who También ya habían salido Sí, los Who Estaban este año Por cumplir sesenta años Los Who Son de sesenta y cuatro Sesenta y cuatro Entonces ya tenían Rato ellos Sesenta años Ya posicionados Y entonces este Pues estaba Eric Burdon Y los animales Esos ya estaban bien posicionados Los Trímelos Sí Bandas pues ya Los Kings Los Kings Pues sí Ya estaban sonando Este Mucho Y Incluso también Otra de estas relaciones De esta red compleja Que se empieza a establecer Mick Fleetwood Era concuño De George Harrison Así Y pudo haber sido concuño De Eric Clapton Porque estuvo casada Con Jenny Boyd Estuvo casada con Jenny Hermana de Patty Boyd Hermana de Patty Boyd Entonces había siempre Una relación Entre todas Ellos se Ellos De hecho se admiraban Mutualmente Todos Tenían No quiero decir la palabra Hermandato Que no es así Pero Se querían Y se iban a ver Cuando había una actuación De alguien de ellos Y se Se criticaban Entre ellos Y llegaban a tocar Juntos así Informalmente Si Y este Eso que creo que dices Fue muy importante En esa escena De la escena inglesa Y creo que por eso La hicieron fuerte Este Se apoyaban Entre ellos Como dices Se abrían puertas Peter Green sale de la banda No No en malos términos Ahorita hablamos De una condición Por la que él sale Eso lo mismo Con los Jarbirds Un poco antes Con Jeff Beck También este Eric Clapton Todos ahí Pasaron por ahí De hecho el baterista Aisley Dunbar Que estaba con Este John Mayer Se sale para irse Con Jeff Beck Entonces todos participaban Y también con Rod Stewart Si También tuvo su Ron Wood Ron Wood Exactamente Y después con Faces Y le hicieron Faces Este Eso Eso hizo Un Un soporte Muy importante De la escena inglesa Y por eso Yo creo que salieron adelante Porque Se apoyaron Los 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 conceptos De cada grupo Fue respaldado Y fueron saliendo Saliendo juntos Yo creo que eso fue Un factor muy importante Para que la La ola británica Fuera tan poderosa Y podemos decir No sé cómo veas tú Jesús Que esas bases inglesas Es lo que le dieron Fundamento al sonido Del rock Y del pop Este Moderno Para empezar Ya lo habíamos platicado Esto anteriormente La 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 ola inglesa Por así decir Aparte de De ritmos Aparte de Canciones frescas Canciones Letras diferentes Y todo Este Venía Venía Con un Con un bagaje Cultural Mucho más Mayor que el americano ¿No? Casi la mayoría De los músicos Pasaron por una escuela De arte Sí En inglés En Inglaterra En Reino Unido Pues para no decir Nada más Inglaterra Porque también En Gales En Escocia En Irlanda Todos esos pasaron Por una escuela Entonces eran músicos Más educados Todos La inmensa mayoría ¿No? No quiero dejar acá atrás Alguno Acá en Estados Unidos Porque Jim Morris Y otros también estudiaron Aunque sea cine U otras cosas Pero estaban metidos En el arte Y el grunge Todas esas bandas Ni estudiaron Yo creo Ni la prepa ¿No? Hay varios Sí Que eran conceptos Sociales muy diferentes Muy diferentes Entonces Ese fue lo que aportó Creo yo Más que todo La música El rock La ola inglesa Sí El sonido De Reino Unido Que venía Más preparados O sea Tenían Sabían Música Sabían leer La música Sabían escribirla Con notas Pues Entonces eso es Muy Muy diferente Fue muy importante Le dio un refinamiento Al rock En sí Al rock Porque luego Pues el progresivo Casi todos Eran europeos Los grupos buenos Del rock progresivo Que también Lo discutimos La otra vez Que Le vamos a poner Un rock culto Entrecomillado ¿No? Porque la cultura No tiene que ver Con eso Sino Se decía Que en su tiempo Que el rock progresivo Era para personas Más cultas Pero pues Nada de eso No No es precisamente Por ahí No tiene nada que ver Es hasta peyorativo Yo creo Sí Siguiendo un poquito Con este origen De la banda De Fleetwood Mac Pasaron varios miembros ¿No? Primero la base fundamental Ya la comentamos Pero hubo otros miembros Como Jeremy Spencer Y Bob Bruning Que se incorporaron Bob Bruning Sale muy rápido En cuestión casi de semanas Porque había un acuerdo Porque había un acuerdo Con John McVe John McVe No se decidía A dejar a John Mayer Porque ahí tenía Un ingreso seguro O sea Y no quería arriesgarse mucho Todavía en un proyecto Que no tenía Como que Este Alguna base sólida Pero cuando ya vio Que había Había por donde Con Friswood Mac Se sale Con John Mayer Se va a la banda Friswood Mac Y es entonces Que el espacio De Bob Bruning Es cubierto Bob Bruning Lo sabía Siempre lo supo El espacio está Hasta que John McVe Diga Y ya llegó Y él se fue Pero con el otro miembro Pasó una cosa muy curiosa Con Jeremy Spencer En una gira En el 71 Este Pues estaban En conciertos Y decidió En la reunión Que tenía un hotel Salir por unas revistas A comprar unas revistas El caso es que No regresó Y pasaron días Y ellos ya estaban En una búsqueda frenética Pues donde se quedó Donde está O sea No regresó Como se dice aquí En México El chiste Fue por cigarros Y no regresó Andaban mal Lo encontraron Después Fíjate En una especie De secta Era una secta Era una secta Se llaman Los hijos de Dios O los niños de Dios O algo así Todavía existe Pues quedan Retazos De esas sectas Cuando las desbandaron Porque hubo delitos Y hubo muchas cosas Se vuelven a reagrupar Pero ya no tienen La misma fuerza Que el pastor Original Que las Sí, sí Ya ves cómo está Y era el tiempo También de lo de Charles Manson Y Sí Todos esos tipos De sectas Que Procurrieron Él se incorporó A esa Y después Ya Danny Kirwan Participa Como cantante En ese proyecto Que todavía estaba En desarrollo Vamos a llamarlo así Alcanzaron a grabar Discos Uno, dos Y después ya llegó Un momento En que había una chica Que en ese momento Era novia Y posteriormente Esposa De John McVie Que se llamaba Christine Perfect Que ella les ayudaba El nombre real Era Christine Perfect Es un hombre de soltera Sí Y que ya les había apoyado Con algunas bases Como músico de sesión ¿No? Había 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 dado Como corista Y como tecladista Pero No le dieron créditos Le dieron más bien créditos Como diseñadora De la portada En el primer disco Que donde ella sale Debieron haberle dado créditos De corista Sí Y de tecladista Y de músico de sesión Porque eso Llegó a serlo ¿No? Bueno ella era hija De músicos Sí Su papá y su mamá Eran músicos de carrera Y creció pues Tocando teclados Y violín Y todo Era multisstrumentista Christine McVie Además de guapa Y luego un tiempo Ella traía el soporte Completo de las letras De las canciones Un tiempo Lo agarró ella Cuando se Antes de que entrara Lindsay Buckingham Que se salió Peter Green Que entró Christine McVie Ahí hubo un hueco Se salieron Otros dos Que ahorita no me acuerdo El nombre Y ella se quedó De letrista principal Ella se queda Y se vuelve Una parte importantísima Es Christine McVie Ya cuando hace Y toma el nombre Y el apellido De su esposo En ese entonces Y que le da Una frescura Entonces aquí es ya Donde entra Empieza la segunda etapa Sí Digamos Don Friedman Mac Donde se Tiene ya Deciden irse a los Estados Unidos Esa es la clave Eso sí pasa después Eso es más adelante Pero el movimiento Estados Unidos Es muy importante El traslado El decidirse a residir En los Estados Unidos Ahí cambia también Eso fue clave Entonces digamos Esa sería La tercera etapa La tercera etapa En esta segunda Donde está Christine McVie Participando Peter Green Sale de la banda Porque En una ocasión En una En una gira Que tenían por Alemania En Múnich Él lo invitan A una festividad Hippie En una En una comuna Hippie Donde Pues las drogas Estaban Todo lo que daban Y él Tiene un viaje Mal viaje Con un LSD Un LSD impuro Que a partir de entonces Empiezan a notar ya Los miembros de la banda Y la gente alrededor Que empieza a tener ya Consecuencias Delirios Mentales Delirios Se llaman Hay delirios Pues hay Alucidaciones Que es casi igual Las alucidaciones Son auditivas Tactiles Este Hasta olfativas Hay de todo tipo Entonces tienen Delirios De persecución Ven cosas que no existen Hablan solos Y eso le trajo Consecuencias Una esquizofrenia Prácticamente A partir de una dosis Impura Era lo que Pues más que impura O a lo mejor excesiva No Excesiva más bien Yo creo que fue eso Te voy a decir Por qué Porque el LSD En esos tiempos Se vendía Bien O sea Como caramelos Te voy a decir Que hubo un tiempo Que se vendió Con receta médica En las farmacias Eso no sabía Sí En los años 50 Los descubrieron En Suiza Sí Y dijo Descubrí el remedio De la depresión Así lo tituló Por lo bien que se sintió Pues él experimentó Con él Pero luego pasó el tiempo Y se fueron Acomodando las cosas Entonces notaron Que tenían Locuras Que tenían Trastornos Se suicidaban Mucha gente Que usaba eso Y bueno Vieron que tenía Inclusos efectos Posteriores Muy largos Todavía hasta la fecha No estoy seguro Todavía no saben Cómo se elimina Del cuerpo El LSD Una vez que te lo Metes adentro No sabes Cómo eliminarlo No hay manera Entonces te pueden dar Reacciones a 10 años Todavía De la última dosis Que te tomas Todavía tener Ciertos ataques De ansiedad De locura Y visiones Y todo Es algo Por eso Fue más peligroso Y abandonó Todo el mundo El uso de eso Porque empezaron A decir Que volaban Y se aventaban En los edificios Se aventaban Sí, sí, sí Corrían gente Por las carreteras Así Sí, claro Alteraciones totales De la realidad Y este Pues sí Eso se ve afectado Y bueno Y a Peter Green Le afecta Él lo supo Le pasó a Sid Barrett Sí, sí Fue una intoxicación Con LSD Igual Que lo tomaba En cantidades altas Y se quedaron Arriba Como decían Se quedan En el viaje Ya no vuelven Ya no vuelven Y eso le pasó A Peter Green Le pasó a Peter Green Pero pasó Por una etapa Muy violenta Santana Platicó En una de sus Entrevistas En E&E ¿Te acuerdas Del canal ese? Ahí entrevistaron A Santana Y este Dijo pues Que Peter Green Era un musicazo Que él Fue su maestro De él Y que Él le había aprendido Mucho a Peter Green Y que Lo asesoró Incluso a Santana O no estoy seguro Si perteneció Un rato a Santana O cuando menos Iba a tocar con ellos En giras O en el estudio No estoy seguro El caso es que Dice que una vez Se puso bien loco Y se pelearon Y pues Entre tres No podían con él O sea Se puso bien agresivo Hay fuerzas más Sí Y yo creo que Se iba a pelear también De hecho Fíjate Un dato curioso Ahorita que comentas Si tocó alguna vez Con Santana Flitzbudback Fue inducido Al salón de la fama El mismo año Que Carlos Santana No que Carlos Que Santana Que Santana Que la banda Santana Y Peter Green No tocó en vivo Con Fritzbudback Pero si tocó Con Carlos Santana La canción Pero él iba inducido Por Fritzbudback Iba inducido Por Fritzbudback Yo creo que nunca Nunca quedó a gusto Ya con ellos No quedó mal Porque no O sea Fue como de mutuo acuerdo Lo entendió De hecho En alguna ocasión O le fue más fácil Yo creo ese día Sin ensayar Y seguir haciendo lo suyo Él siguió haciendo su carrera ¿No? Él siguió haciendo su carrera Y con más caídas Que alzas Pero incluso en alguna ocasión Que necesitaron de un músico Por emergencia Lo llamaron Y les ayudó a terminar La gira Entonces Yo no hubo No hubo Este Una mala salida ¿No? Jesús ¿Qué te parece Si vamos con la música? Porque sabes que Hoy hay muchas canciones Sí Ahora hay seis canciones Hubo un empate En el quinto lugar ¿No? Bueno Vamos a empezar Y ahorita leemos De regreso Todos los saludos Ya tenemos bastantes También mucha gente Que nos está viendo Y escuchando Sí Los que nos han mandado mensajes Este Escuchando la canción Regresamos Y platicamos Con todos ustedes La primera canción La que ganó Ya todo Todo el mundo sabe Es casi todo Por seguro Que ya todo el mundo adivinó Que es la canción Que también más descargas Ha tenido De todo Casi Yo creo De las cincuenta Treinta canciones Más descargadas De todos los tiempos Yo creo ¿No? No lo sé Pero de la época O de la década De los setenta Seguramente No, no, no Sí Ahí de los setenta Es la que más Segurísimo Entre los cincuenta primeros Yo creo que está como En el treinta y cinco Por ahí Ya ves que ahora Hay mucho nuevo Hay datos Ya recostó Estamos hablando de Dreams Compuesta por Stevie Nicks Y cantada por Stevie Nicks Este es Fleetwood Mac Sueños Now here you go again You say You want your freedom Well who am I to keep you down We're surely right That you should play The way you're feeling We'll listen carefully To the sound Of your loneliness Like a heartbeat That you made And the stillness Remembering what you have And what you love And what you have And what you love And what you love Thunder only happens When it's raining Players only love you When they're playing When they're playing Say women They will come And they will go When the rain washes You clean You'll love You'll love Now here I go again I see The crystal vision I keep my vision To myself It's all in me Who wants to wrap Around your dreams And have you any dreams You like yourself Dreams of loneliness Like a heartbeat Drives you back And the stillness Of remembering What you have And what you love What you have Oh what you love Thunder only happens When it's raining Players only love you When they're playing Women They will come And they will go When the rain washes You clean You'll know Oh Thunder only happens When it's raining Players only love you When they're playing Say women They will come And they will go When the rain washes You clean You'll know You'll know You will know Oh You'll know ¿Qué les pareció Dreams Con Fleetwood Mac La canción más Más exitosa De ellos Por lógicamente Tiene muchas versiones Me gusta la de los Cores The Cores Este Hay una de ¿Quién me dijiste? De Richie Heavens De Richie Heavens Muy curiosa Y hay otra De una chica Que se ha pedido La Ineer Ahí en el Y creo que hay una versión remix De Deep Dish Para las pistas de baile Ya más Este Más electrónica Pues esta fue número uno En el Billboard Hot 100 De Estados Unidos Y el número 24 En el Reino Unido Canción pues compuesta En el álbum De Rumors Que fue un gran Discazo De De los más vendidos De todos los tiempos Lleva 45 millones 45 millones De copias Vendidas Es el Según las listas Recientes Que bueno Hay pequeñas Variaciones Pero se coloca En el Entre el séptimo Y el octavo lugar De los listos más vendidos De la historia Si Están en el top ten Si Están en el top ten Si 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 45 millones Pues Nomás saquen cuentas Click on May Yo creo que lleva vendidos Más de unos 120 millones ¿No? De discos Si 120 millones de discos Si porque también Se le vendió muy bien Tango en The Night Que aquí por cierto está Este Se le vendió Tosk También Todos con menos Este creo que tuvo por ahí De 15 millones Entonces su número El Greatest Hits También fue Fue muy muy vendido Y este Ahorita platicamos De los de los viniles Fíjate Estábamos conversando Algo de esto Pero Se me quedó la idea Cuanto mejor estuvieron La estaban pasando Más mal Si Que curioso Si Todos estaban divorciando Ahí Todos eran parejas No Friigood Ya vimos Con la hermana De Patty Boy Estaba casado Le jugaron una mala Una infidelidad Ahí Con uno de sus músicos Con uno de sus músicos Luego Lindsey Buckingham Y Stevie Nicks Eran esposos Estaban divorciando Cuando grabaron Rumor Y Christine McVee Y John McVee Cada rato Estaban peleando Esos llevaban como Tres o cuatro intentos De divorcios Si Y hasta que se Se divorciaron Pero siguieron tocando juntos Y pareciera que Esto lo expresaron Todos ellos Por su cuenta Ya en biografías En historias que han escrito Y en entrevistas Que no se explican Sinceramente El mal estado de ánimo Que traían Para el gran éxito Que hicieron Y se le da mucho El crédito a Stevie Nicks Porque hizo varias canciones Ahí en Rumor Está una que se llama Somber Que esa me gusta muchísimo Esa la compuso Christine McVee La tecladista Y ella la canta Que a mí me gusta muchísimo Tienen unos contrastes Las canciones Si tú te fijas Pues es un disco Muy ecléctico En cuanto a ritmos En cuanto a ritmos La de The Chain Tiene hasta paradas De música Y luego le continúa Tiene Don't Stop Esa tiene Más rítmica Y tiene ¿Cómo se dice? Go your own way Y tiene un mensaje Don't Stop Entonces es positivo Muy estimulante La canción Entonces lo que no saben Mucha gente Es las condiciones En que estaban ellos Para grabar estas canciones Y eso es mérito Mayor todavía Disco Sumergidos en las drogas Pero hasta Hasta el cuello Todos Y con depresiones Pleitos Era un verdadero infierno Todos lo refieren No era ni personal El asunto Así estaban ellos De hecho Mick Fleetwood Duró dos años Después Se desapareció De la cena Dice que No estuvo ya con ellos Durante dos años Se volvieron a reunir Para grabar el otro ¿No? El otro El de Mirage Sí No El otro Pero ese ya tenían Ya tenían grabadas Muchas Sí, sí, sí Después la reunión Para el siguiente álbum Dos años Dos años Dice el que No se acuerda ¿Qué hizo en esos dos años? Porque pues andaban En las drogas todos Esa Esta Vamos empezando un poquito Desde el concepto De las parejas Este Mick Fleetwood Y Jenny Boyd Desde el 70 Al 74 Tuvieron una Una relación Después tuvieron Una separación Y tuvieron un reencuentro ¿No? Otra nuevamente Después de una Y en este momento Este Pues Ya tenían un conflicto ¿No? Muy serio Precisamente porque Le había sido Infiel con uno De los músicos Que había sido parte De la alienación De De Fleetwood Mac Entonces De hecho lo corre Este Mick Fleetwood Creo que es lo Y conociendo El estado de ánimo Y la Este Personalidad De Mick Fleetwood Creo que fue Le salió barato Sí Fue muy suave Este Ahora Stevie Nicks Y Mick Fleetwood Y este Lindsay Buckingham Eran una pareja americana Que empezaron a trabajar juntos De hecho graban un disco Que se llama así precisamente Buckingham And Nicks Y viviendo en San Francisco En condiciones Como empiezan todos ¿No? Y ella lo comenta mucho Vivíamos en un lugar Donde nuestra cama Era a ras de piso ¿No? No teníamos muebles Y una pareja Como muchos Que empiezan Desde Desde cero Y empiezan Poco a poco A construir Pero llegó El punto Culminante Donde la fama Los empieza a abrumar Que fue lo que les pasó aquí Y también otra pareja Que era de Christine McVee Con John McVee También ya llevaban varios años Y como bien dices En conflictos serios Pero esto se Se intensifica Por el exceso Uso de drogas De todos De todos Este Ya era una etapa Muy compleja John McVee Era más de alcohol Este Era un alcohólico Serio Problemas Serios Problemas de alcohol Casi morir Su personalidad Era más discreta Sí Muy introvertido Como que los bajistas Son así ¿No? Más Más curiosos Y los asocian con John Deacon Y los asocian con Así Este John Paul Jones Como que Son más discretos Pero su Solo Jack Proust Era más acelerado Pero este Su problema Era el alcohol Pero de los otros Su problema Era la cocaína En exceso ¿No? Este Decía O Mick Fleetwood Como bien dijiste Que hubo una etapa Que no se acuerda Un par de años Que no se acuerda De lo que pasó Sí Dice que no sabe Qué pasó con esos dos años Porque No qué pasó Pues ya no No estaban tocando No estaban en gira Y no estaban grabando Entonces Para ese tiempo Ya el dinero No era un problema Para ellos No Ya no era un problema Y de hecho Había una No pues la compañía Les adelantaba Muchos millones de dólares Tenían una condición Tenían una condición Que para ellos Fue natural Muchos años Y más en las giras Donde Lo comenta Mick Fleetwood A un chiflido Antes de empezar Los conciertos Sí Un chiflido Significaba que ya había llegado La cocaína Granel Y todo el staff Se formaba Para su dosis correspondiente Antes de empezar Era como una rutina Técnicos Todos Y todos lo sabían Pero ellos Ingenieros de sonido Entonces Era un ambiente Sumamente complejo ¿No? Y que detona En una producción Que yo creo que Lo cuentas En la página ¿No? Sí Para que la gente Entre también Si quiere entrar Para que cuenten La historia Ahí de De Facebook Precisamente En Behind the Sons En Facebook Sí Allí está Para que vean Ese detalle Pero Yo creo que Tiene mucho que ver En el disco De De este Rumors El trabajo De Richard Dashute Que es el productor Poder trabajar Con todas esas personalidades En el conflicto En el que se encontraban Y que cada una Pudiera sacar Una parte importante Creo que eso es decisivo Eso es también Lo que te decía De lo difícil Que ha de ser Para cada persona ¿No? Mira Steven Nick Cuando compuso Dreams Esta canción que vimos La compuso El primer demo Chiquito En un cassette Sí En piano Ella cantando sola Dice Lo relata Dice Fui y se lo llevé A Lindsay Sí Y vivía con él Para esto ya no me hablaba Estaba enojado conmigo Como siempre Ya éramos una pareja Que ya sin futuro Estábamos ya decididos A dejarnos Pero como músicos Nos respetábamos Entonces agarró el cassette Lo puso Y me sonrió Quisí que le gustó Pero dice Ya no nos Ya era un ambiente Muy tóxico Que no sé cómo Sobrevivimos a él Muy tóxico Ya ni nos dirigíamos La palabra Pero musicalmente Todavía se entendían Y se respetaban De hecho fíjate Hay incluso hasta mensajes Entre letras Hay una estrofa De esta De Dreams Que dice Players Only love When they're playing Los músicos Solo se aman Cuando están tocando Sí Así es Eso quiere decir eso Es lo que ella Ella veía Que es precisamente Lo que tú acabas de decir Le dice Thunders only happen When it's raining Los trenos Solo Los rayos Ocurren cuando llueve Y players Only love When they're playing Aman cuando ellos tocan Entonces esta Es una referencia A él Y Lindsay Le contesta Con Go Your Wrong Way Con este Entonces ahí estaba Como una Sí se estaban Aventando Aventando cosas Pero construyeron A fin de cuentas Una de las obras Y será lo que sea Es una de las obras Más importantes Del rock pop Del siglo pasado Imagínate La de Go Your Wrong Way Ve por tu propio camino Y que la cante Ella misma Sí Se estaba aventando El trono a ella Y que Para crear los profesionales Que ahí no tenía Nada que ver La cuestión personal Rolling Stone La revista La colocó En su edición Del 2021 En el lugar Número 7 De los mejores 500 álbums De la historia 7 Es donde está Más o menos También en ventas Hay un dato También Muy interesante La lista De Billboard 200 Sí De los discos De los discos Pues coloca Los discos Más importantes Que están En el candelero Los doscientos discos Que están más Tocándose más Y que se están Moviendo más En la edición De esta semana O sea Usted puede ir Rápidamente a buscar Pues vas a encontrar En los primeros lugares Ya sabemos A Taylor Swift Bruno Mars No sé No sé quién más Este ahorita Por ahí Sonando Entre los primeros Billy Eilish Está En los primeros lugares En el lugar Número 25 Está Con Rumors O sea ¿Cómo ha pasado La generación? Tiene casi Está por llegar A 600 semanas En listas Entra Sale Pero evidentemente Pues tiene ¿Cuántos? Desde el 77 Para acá Ya muchos años Pero lo interesante Es que cómo puede Estar colocada Bajo una nueva generación Y todavía tengan Los números Tan altos Tan posicionados Es el disco De catálogo Más posicionado De todos Claro Y no se diga De la época De los 70 Es el único Porque también Nosotros Que aparecen algunos De Bob Marley Son recopilaciones Dark Side of the Moon También Ya no está Ya tiene Ya no está en listas Ya se salió Sí Tiene el récord Tiene como 980 semanas Tiene el récord Es cosa de que sea Otro jalón de algo Que lo traiga a las listas Para que se convierta En el único En llegar a las mil Un reto Muy muy difícil Pero esto Lo que quiere decir Es la trascendencia Y la longevidad De un trabajo Como bien dices Nacido de un conflicto De muchos conflictos De muchos conflictos Hacia dónde fue Y hasta dónde Sí Eso es lo extraordinario Del éxito de ese disco Que nadie se Ni ellos mismos Se lo explican Cómo salió También El trabajo Que realizaron En las circunstancias Terribles Este Leímos algunos De los mensajes Que nuestros amigos Nos están haciendo A favor De hacer aquí En la página Juan Guzmán Nos manda saludos Juan Guzmán Alberto Valenti Desde Uruguay Desde Uruguay Mira un abrazo Muchas gracias Alberto Estar aquí conectado Diego Trujillo Páez Desde Ecuador También Muchas gracias Diego Un abrazo Para toda la gente De Ecuador Pascual Nuestro amigo Pascual Espinosa Está en Guadalajara Con una reunión De sus universitarios Ah que bueno Pues un saludo También a todos Sus compañeros Es que lo pueden ver A lo mejor les gusta Este tipo de música Gracias Pascual Max Porras También Buenas noches ¿Cómo va todo? Fleetwood Mac Tienen el CD De éxitos El de color verde El que está aquí Este increíble historia De conflictos Abusos Desorden Y a pesar de todo Sean tan excelentes Christopher Rocha También Buenas noches amigo Que bueno que estás aquí De Costa Rica Los dos Randal Fallas También colectado Como siempre lo hace Otro abrazo A Randall Aarón Aarón Rea Figueroa Gracias Aarón De una vez aprovecho Para decirle Aarón va a hacer un programa También aquí en Código Libre Ah que bien Sale este viernes Este viernes Este a las 8 de la noche Se llama ¿Cómo se llama? Felipe Descubriendo tu mundo Hablemos de tu mundo Este va a tener Personalidades En conexión Entrevistas En entrevista Va a ser muy interesante Interactivo pues Para que estén al pendiente A partir de este viernes A las 8 de la noche Natalia Navarro También conectada Gracias 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 Raúl Varela Desde Guanajuato Doctor Varela Es radiólogo Amigo mío Este Saluda de Guanajuato También le gusta mucho Fleetwood Mac Es gran conocedor Del rock también Carlos de Aramurillo Este es desde Ecuador Desde Quito Desde Quito Yo compré el álbum Rumors A finales de los 80 Y todavía está en su colección Y Lo compró 10 años después De que salió Pero Esa hay que tenerse En la colección Sí, claro Lin Chatas Lin Chatas Y Ernesto Hernández Y Ernesto Hernández De Mexicali Ernesto es de Mexicali De Mexicali Yo creo que todavía está Haciendo mucho calor Pepe Valdez Pepito Un abrazo Gracias Pepe Yo sé que te gusta mucho Friedwood Mac también El doctor Adame Coletado Debe de estar Un abrazo chava ¿Cómo va la América? ¿Va bien verdad? Pues creo que iba perdiendo El sábado Ya no supe ¿Cómo quedaron? A ver pues a ver si nos platica ¿Cómo le fue al doctor? ¿Cómo le fue con el Cruz Azul doctor? Usted que sigue esos partidos Yo no los sigo Hay que los platique Este Bueno Siguiendo con la música Siguiendo con este Friedwood Mac Vamos con un tema dos ¿Quieres Jesús? Sí Sí Preséntanos Claro Son muchos Antes para terminar Platicar otra historia De 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 Dreams En el 2020 Surgió Bueno Ya había Ya tenía poco Este De 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 estar Vigente Una plataforma Que ahorita es muy popular Que se llama TikTok Para ese entonces Un Este Pues un ¿Qué puedo llamarle? Es una Un trabajador de los Estados Unidos De origen mexicano Nathan Apodaca Es su nombre Hizo un TikTok Ah De él Andando en una patineta Sobre una calle Y Con una bebida en la mano Era un juguito El de arándano De arándano Muy popular Escuchando esa canción Con el viento a su Dándole a la cara O sea Era un momento Muy agradable ¿No? Y escuchando la canción De De Dreams Ese video se hizo Creo que se bajaba De la camioneta ¿No? Y caminando Y caminaba En una En una Como si Como que iba Este O el de la camioneta Iba filmándolo O algo así Y se volvió Y se volvió Sumamente popular Ese video Tan popular Que volvió A meter A las listas Que volvió A vender El disco De una manera Increíble Una de las que hicieron Otro El cover Fue la que te digo De Lainiers Se apellida No me acuerdo El nombre Una chica Ah también La canta Perfecto Pero es una jovencita Sí Pero esa tiene Treinta millones De descargas O más Ese También se toma Su arándano Antes Porque dice Bueno pues es el juego Que estaba jugando Provocado por el Que tú dices Pero esta si arrasó Esta chica arrasó Veanlo en Youtube Está impresionante La chica La canta Igualito El fenómeno De las nuevas plataformas Que impulsa nuevamente Todas estas melodías De antes Entonces una nueva generación Hemos platicado Nos descubre Se va nuevamente El álbum Empieza a venderse De una manera Nuevamente Se vuelve a colocar A partir de una historia Sumamente cotidiana Tan fue así Que incluso Mick Friedwood Hace un video similar Como de agradecimiento O sea Hace como una parodia Simulando que también Ven una patineta La misma marca Del jugo de arándano Ay como se llama No me acuerdo ahorita La marca de esas Es muy popular En los Estados Unidos ¿Cuál es? Es como Ocean 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 spray Sí Ocean spray Le regaló Una camioneta nueva Por la Por la Publicidad indirecta Que le dio a la marca Entonces Esto habla de otras maneras De difusión de la música Y eso está muy bien Bueno Pasemos a la canción Número dos Canción número dos Antes Refugio Beltrán Desde Tlaquepaque Tlaquepaque Qué bueno que está Este La número dos La número dos Es La tengo por aquí Espérame Se me movió Gypsy Es un tema del 82 Es un disco después Este No dos discos después Dos discos después Sí después de Tosca El álbum se llama Mirage Este espejismo Es una Ese es un tema De Steven X Otra vez Es un tema Prácticamente De Steven X Ya con su estilo Muy con su estilo Porque ya En esa época Empezó a hacer Trabajos solistas Y se nota Este pudo Este iba a ser Parte de su Material solista Pero decide Que participe En el álbum Mirage Perdón Y vamos a escuchar Entonces Gitana Gypsy Con Friedman So I'm back To the velvet But underground Back to the floor That I love To a room With some lace And paper flowers Back to the gypsy That I was To the gypsy That I was And it all comes down to you Well you know that it does With lightning strike Maybe once It's maybe twice Oh and it lights up the night And you see your gypsy You see your gypsy Do the gypsy That remain Faces freedom With a little fear I have no fear I have no fear I have no fear I have only love And if I was a child And the child was enough Enough for me to love Enough to love Enough to flow She is dancing Away away from you Away from you now She was just erased She was just Away And her memory Is all that is Left for you now You see you're a gypsy You see you're a gypsy You see you're a gypsy And you see you're a gypsy And you see you're a gypsy And you see you're a gypsy Gracias por ver el video. 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 El tema, como dijimos, es de Steve Nicks completamente. Ella lo planeaba para que apareciera en su álbum debut, Veladona, pero como dijimos, decidió que mejor apareciera en este álbum de Fleetwood Mac. Y sí, es un poquito la historia, según lo que ella narra, de recordar el inicio de cómo era la vida antes de todas las turbulencias que sucedían en Fleetwood Mac. Y esa etapa, como vuelvo a repetir, cuando con Stinsley Buckingham empezaban en los 70s en San Francisco, un pequeño departamento. Y recordar esa época, ¿no? Y también había un lugar, y que de hecho hasta lo menciona por ahí, un lugar que se llamaba The Velvet Underground en San Francisco, que era una especie de tienda, yo me imagino de, incluso hasta de segunda mano, donde compraba mucha ropa Janet Joplin y Grace Slick, ¿no? Que era el, y ella también recurría. La de Jefferson Airplane. Sí, la de Jefferson Airplane en ese entonces, recurría ahí para, para vestirse. El, el vestuario de Steven Hicks siempre ha sido muy peculiar. Sí. Este, y muy característico. Igual que Janet Joplin, así, faldas raras, este, medias exóticas para vestir. Y con muchos velos, y con muchos, con muchas telas encima. Muchos tules, ¿no? Este. Flores en el pelo, así. Como tipo capas, este. Sí, muy, muy Janet Joplin, un poquito más moderna nada más. Sí, y yo, yo no recuerdo, bueno, debe de haber por ahí, pero yo no, por ejemplo, yo no recuerdo un concierto de ella, de Janet, de, de Steven Hicks en pantalones. No. En jeans. Casi todo era con ese, con ese vestuario. Este. Ropa holgada. Sí, y con, y con ropa holgada, ¿no? Este, a, a diferencia, tal vez, un poquito con Christine McVeigh, que era como más elegante, ¿no? Sí, 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 más sobria. Mucho más sobria. Ella, el estilo inglés, ¿no? Lo, 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 lo conservaba. Y eran personalidades diferentes, incluso hasta en las composiciones. Steven Hicks era un poquito más mística, ¿no? Tanto en las letras, como en las melodías. Y Christine McVeigh era un poquito más melódica, más alegre, quizás con temas más sencillos, más, más simples, pero muy pegajosos. Entonces hacían como un balance y un contraste muy interesante y ya con el sonido rock que le metía Lindsay Buckingham o algo de folk, porque también de repente tenía esa, esa línea, ¿no? Y bueno, Fleetwood y Mike B. Fleetwood y John McVeigh siempre habían sido la base, la base, este, melódica de la, de la banda, ¿no? Parece que nos sacaron ahorita otra vez para que le avises a la gente, Gerard, que se vuelvan a reconectar al programa, ¿no? Sí, y ya lo, 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 lo sabemos y lo hemos sabido siempre. De repente Facebook hace estas cuestiones por temas de, a lo que ellos aducen, temas de derechos de autor, pero si el algoritmo no trabaja así. Ya posteriormente a los minutos nos mandan una disculpa. Ah, no, perdón, disculpe, todo está bien, no pasa nada. Este, por el formato del programa. No estamos única y exclusivamente pasando a música, estamos hablando de ella y la, la música está, eh, como parte, ¿no? De lo que estamos nosotros. No, de hecho, si somos francos, la estamos promocionando gratis. Sí. Nosotros no nos pagan nada. No, no nos ha dado nada a nadie. Así que. Entonces, este, pero bueno, se reconectan. Si ustedes en las transmisiones de Facebook ven que de repente en el programa normal la transmisión se va, espere su momento en que nos volvamos a conectar, porque somos tercos, ¿cómo? Tercos. Tercos, ya le atine. No necios, tercos. Somos tercos y vamos a continuar. En cambio, el programa, el video completo se ve en Spotify, ¿no? Ese no tiene falla. No tiene falla, ya lo puede ver completito y ahí es de este, seguimos, y en todas las plataformas se escucha también completo, ¿no? Bueno, entonces, regresando ya nada más y para terminar con el tema de Gypsy, hay una anécdota linda, bueno, linda y triste, referente a esta, a esta canción. Cuando estaba ya terminándola, incluso estaba en el proceso de grabación el tema, una de las, bueno, en ese tiempo era la mejor amiga. Christian Bavittam fue su mejor amiga de Steven Eicks mucho tiempo. Sí, fueron muy amigas. Fueron muy, muy cercanas. Pero en ese tiempo, Robin Snyder Anderson era la amiga más cercana que tenía Steven Eicks y a los pocos momentos de haber estado la producción, recibió una llamada telefónica de ella diciéndole que tenía leucemia y que los médicos le daban solamente tres meses de vida. Y estaba embarazada. Y que estaba embarazada. Entonces, eso fue muy difícil para Steven Eicks, le afectó muchísimo y liga mucho el tema de Gypsy con ella porque eventualmente fallece poco más tiempo, casi a los seis meses y medio de la, de esa llamada, lo que da oportunidad para que ese niño que estaba esperando nazca. Evidentemente prematuro, pero ella, ella corrió el riesgo, ella decía, si lo abortas puedes vivir más, puede haber alguna, ella dijo, no, que nazca porque quiero dejarle algo a mi esposo y quiero dejar algo aquí. Y entonces, las últimas, casi los últimos momentos en vida de ellas juntas le cantó Steven Eicks Gypsy a su amiga. Entonces, para ella es como muy emocional el tema. Ya una vez que fallece, falleció a los dos o tres días de haber nacido el niño. Falleció y este, y después le entraron a los dos, al marido y a ella, como un sentimiento muy extraño de dolor y de duelo, donde pensaron que lo mejor era casarse. Que, o sea, era una situación como muy rara, no era amor realmente lo que tenían, era la memoria que tenían de ella y el cuidado y la protección del niño. Sí, pues se confundieron los sentimientos, yo creo, y bueno. Se casaron, duraron tres meses, porque después relata Steven Eicks que recibió una especie de llamado, quizás en algún sueño, en alguna señal, que recibió de su amiga, este, Robin, que le dijo que se fuera de ahí, que no, que no era, que ese no era su lugar. Entonces, a los tres meses se divorció. Esto es porque Steven Eicks sí estuvo casada, ha estado casada, bueno, y aparte la relación tan larga que estuvo con Lisa y Buckingham también, pero no tuvo hijos. Steven se encargó de toda la educación y la manutención de este pequeño. O sea, este, aunque no estuvo cercana físicamente, sí lo procuró siempre en cuestión económica. Se sintió, yo creo, comprometida un poco, ¿no? Sí. En ese sentido, porque el hijo se fue con el papá, pues. Sí. Se fue con el papá y, pues sí, ella ya no tiene nada que ver con él tampoco. Sí. Bueno, pasamos a la siguiente, ¿qué te parece? Sí, vamos, vamos. Y va a haber, va a haber seis canciones y apenas es la, vamos a la tercera. Y esta canción se llama Little Lies, Pequeñas Mentiras. Este es del álbum Tango in the Night, que es el que tenemos aquí, de 1987. Por cierto, es el último disco que yo compré en el Distrito Federal antes de venirme para acá. Mira, ahí está, tiene el precio. A ver, lo voy a, quiero ver esto, sí, porque lo vi en el día, pero no vi el precio. Es de Gigante. Lo compraste en Gigante. La tienda gigante de aquí está, trece mil pesos. Trece mil viejos pesos. Trece mil viejos pesos. Cuando estaba la devaluación a todo lo que daba. Que serían trece pesos actuales, que pues no. No, 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 para nada. Serían como ciento treinta, ¿no? De ahorita mil trescientos. No sé cuánto cuesta un LP ahorita, yo creo. ¿Un nuevo? Sí. Ochocientos pesos. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Entonces, aquí está. Ese lo compré en 1987, pues estaba recién salido. Este, vamos escuchando, ¿no? Vamos escuchando y ahorita hablamos de ello. Y platicamos de ello. Little Lies. Play good luck. If I could turn the page in time, then I'd rearrange just a day or two. If I could turn the page in time, then I'd rearrange just a day or two. Close my eyes. Close my, close my, close my, close my eyes. But I couldn't find a way. So I'll settle for one day to believe in you. Tell me lies. Tell me lies. Tell me lies. Tell me sweet little lies. Tell me lies. Tell me, tell me lies. Oh no, no, you can't disguise. Tell me lies. Gracias por ver el video. 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 Y fíjate que en este álbum no hay tanta participación. De hecho, nada más hay un solo tema de Stevie Nicks. Es Christine McVeigh la que toma un poquito más la línea. Sí, sí. Sí, 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 porque ya había sido ella líder en las composiciones y todo eso. Exacto. Y ahora como vocalista y tecladista, pues sí se nota luego la diferencia, ¿no? Yo creo que sí marca un poco, bueno, yo creo que a la mayoría se vendieron mejor las canciones de Stevie Nicks que las de Christine McVeigh. Y es que en este álbum puedes encontrar la voz principal de Stevie Nicks, la voz principal de Christine McVeigh y también la voz de Lindsay Buckingham en temas, incluso hasta se notan y se sienten diferentes, cada uno con la personalidad. Y algunos temas los compusieron los dos, también Lindsay Buckingham era compósito. Sí, claro. Es compósito. Este tema está compuesto por Christine McVeigh y por Eddie Quintela. Que fue su segundo esposo, ¿no? Que en ese tiempo fue su esposo y volvemos, pues también ha de ser como raro, difícil que tu exesposa esté cantando contigo y su exesposo haya compuesto el tema que tú vas a tocar y… Está todo curioso. Toda esa relación fue muy extraña y fue muy compleja, aunque fíjate que posteriormente Christine McVeigh declaró que no sabe a bien todavía por qué están los créditos de Eddie Quintela, porque dice participó realmente muy poco, ¿no? Yo creo que le habría dado dos o tres ideas, pero pues el crédito le favoreció en las regalías, ¿no? Que eso fue importante. Ahora, este álbum está producido por Lindsay Buckingham y Richard Ashut, que ya había trabajado con ellos desde antes, y se nota este sonido. Es un álbum muy bien producido. Y aquí hace coros Stevie Nicks también. Sí, sí, claro. Hace coros. Lo que ocurre de repente en contraparte, cuando Stevie Nicks canta, Christine McVeigh y hace las armonías, ¿no? Bueno, este álbum originalmente se pensó, estaba estimado que Neil Rogers fuera el producto, pero por algunas cuestiones contractuales de tiempo, de dinero, no se pudo conseguir y a fin de cuentas regresaron a su productor de cabecera, Richard Ashut y Lindsay Buckingham a darle este sonido. Llegó al número cuatro en el Billboard Hot 100, aunque llegó al número uno en la LULT Contemporary de Billboard también en los Estados Unidos, esa es otra clasificación. Y el décimo cuarto en el Mainstream Rock Tracks, en el Reino Unido, en el quinto puesto, en el Single Charts. Pues bueno, pues bastante bien calificada esta canción. Y en Polonia y otros países llegó al número uno. Se editó en dos formatos, el vinilo de siete pulgadas y el de doce. Curioso. El de doce pulgadas, pues es el clásico, ¿no? Sí, es del mismo tamaño, pero es como extendido, como para salas de baile. Como un remix, pues. Como un remix, ¿no? Pero el tamaño es como este, estos son doce pulgadas y los pequeños son siete, los que son los sencillos, hablando como sencillos, seis pulgadas. Este álbum viene cinco años después del anterior, que había sido el Mirage, cinco años después, porque la banda nuevamente había tomado otros rumbos, ¿no? Y una vez terminado ese material, cada quien estaba haciendo lo suyo. Hacían solistas. Discos solistas. Todos hicieron discos solistas, ¿no? Cristian McVie, bueno, todos estuvieron haciendo trabajos individuales. Sí, el Insight Buckingham también tiene. Pero aquí fue que, o la reunión se dio porque Cristian McVie estaba trabajando en un tema para una película que se llamaba A Fine Mess, y estaba haciendo una reversión de Ken Hell Falling in Love, que cantaba Luis Presley. Sí. Hizo una versión nueva, entonces le pidió a este, a Lindsay Buckingham que le ayudara a trabajar en ese tema, aceptó, y después le dijo a John McVie y a Mick Fleetwood que se le apoyaban como músicos, y aceptaron. Entonces, sin querer y sin darse cuenta, cuatro de los cinco miembros estaban nuevamente trabajando juntos. No era un tema de, no era un proyecto de fin de durma, pero estaban trabajando juntos. Y como que se sintieron un poquito bien. Entonces eso dio pauta para que llamaran a Steven X a poder trabajar en este nuevo proyecto, que fue largo, o sea, tardaron casi. Sí, el reencuentro ese que yo platicaba se dio en el 85 y el álbum salió en el 87, más de 18 meses, más de año y medio fue de trabajo en la elaboración de producción. Lo curioso fue que de esos 18 meses, en tiempo, solo dos semanas participó Steven X. Es decir, su participación fue… Ya vas a jugar. ¿Qué cual quieren? ¿Que cante? Ahí está. La canto y ya me voy. O sea, eso significa que la relación no estaba sólida, o sea, ya estaba quebrada. Ya estaba rota, ¿no? Seguía quebrada, ¿no? Claro, nos volvieron a sacar Facebook así, anda loco. Bueno, lo bueno es que toda la gente… Claro, empezamos todos. Ya estamos adentro otra vez y que, pues no, también, vamos, pues, no nos van a sacar. No nos van a sacar. Bueno, yo una vez aprovecho porque había ya comentarios del pasado, de Julio González, gracias por estar conectado y Julio, este, Max Porras, ya se los había dicho, déjense de bromas. No, nosotros no somos, este, Max Porras, ya sabes, se va la señal, te esperas un poquito y le da refresh a tu página y seguimos aquí, ¿no? Rafa Olivas, también saludos desde Monterrey. Ronda Payas dice que Facebook apesta, pues sí. Pues es que sí, son esos pequeños detalles. Pepe Valdés, el bueno de Pepe Valdés, díganle a Zuckerberg que se conecte para que se vea, se va a divertir. El gran programa que tiene, los deja transmitir a gusto, suave, pues estaría muy bueno. Sí, de hecho, ya lo había hecho, ¿eh? Ahorita ha de ser algo del algoritmo y a lo mejor sigue dando esta pequeña lata. Unos momentos más, pero no pasa nada. Estamos aquí. Ya están reconectados casi todos. Ricardo Chávez Corona, saludos, también excelente programa. Jesús, vamos al tema cuatro, ¿no? Vámonos. Vámonos, porque tenemos mucho. Es de este mismo. Del vino. Y también es de Christine McVie. También es de Christine McVie. Y también la canta Christine McVie. Amor. Y la gente dijo que ese es el tema que le gusta y lo seleccionó en cuarto lugar. Vamos a escuchar Everywhere con Facebook Mac. ¡Gracias por ver el video! 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 pero había un boquete un poquito más pequeñito que podía adaptarse para los micro CDs, que eran discos sencillos, prácticamente ese sí de dos canciones, y pues también es un material raro de encontrar por ahí, hay algunos comentarios antes que se me, agradecemos de verdad a la gente que tiene la paciencia de permanecer en las transmisiones, a pesar de que ha habido hoy dos cortes les digo no pasa nada, y si quiere escuchar el programa completo lo puede hacer en Spotify Diesel, Amazon Music, Google Podcast, Iger Radio, completo, sin una corte, me quedé con Gio Arellano, saludos, un gran programa de una gran banda, sin duda, creo que el mayor éxito de ellos fue en los 70 pero a mí me gusta más su etapa de los 80 Sí, pues cuestión de gustos, y sí como hay una, lo comentamos ampliamente que hay una evolución que se ve perfectamente, se escucha Sí, la evolución es bastante... Hay como tres Fleetwood Macs, dijimos Pero es bastante reconocible... ¿Sabes cuál no hablamos en la segunda etapa? La participación de Bob Welch, Bob Welch que fue un músico, un muy buen músico participó en la segunda, si lo queremos llamar, con Fleetwood Mac y después él hizo una carrera solista, también le fue bien, Sentimental Lady fue uno de sus... Bueno, cuando menos hizo que sobreviviera el grupo porque en esa etapa estaban cambiando gente y todo y entonces... Hay una anécdota bien curiosa y bien interesante porque en el 74 hubo un rompimiento en la banda, literal fue un conflicto entre la banda y ya estaban muy desechos, o sea, es que la banda viene en problemas desde que nació... Así es Desde que nació ha habido conflictos y en el 74 hubo un problema en el cual Mick Fleetwood dice, ¿saben qué? Se acabó a media gira a media gira, se acabó hoy la banda hizo un llamado reclutó a todos los... el equipo técnico le dijo, hoy es el último concierto y entonces el... 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 el manager de... Le faltaban 26 fechas, imagínate nada más Clifford Davis era su... Era un caos Era un caos... Era un caos... Era un totalmente caos Y se esperaban las demandas por todos lados también Y... 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 y el manager Clifford Davis pues se queda... Oye, le dice yo no he sacrificado tanto tiempo para que me salgas con esto ahora, ¿no? Entonces, no, nosotros se acabó la banda, ya no hay banda ahí nos vemos y tuvo la ocurrencia porque esa sí fue una... una... este... No, pues por salvar su dinero oye, pues... Pues sí Y su prestigio como... como promotor pues... sí él... él... lo que ocurrió fue que reclutó a gente Una banda que ya estaba... Y le pusieron el nuevo Fleetwood Mac The New Fleetwood Mac Sí, porque... para evitar el conflicto con el nombre Así es... una banda que él estaba empezando a desarrollar que se llamaba Lex que había buenos músicos Sí Muy buenos músicos que tocaron en otros grupos Curve the Air o sea, tocaron en otros y este... y... 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 Muy bien, dice la... la... la audiencia que los alcanzó a ver pero a los pocos conciertos se dieron cuenta Oye, espera, esto no es Fleetwood Mac ¿No? O sea, ¿qué más? Y se corrieron la voz de que... que estaban improvisando que... que ya no había los originales y... y... y empezaron a cancelar pero ya no lo demandaron al... al tipo, pues Al menos Sí No terminó la gira No terminó No terminó Porque ya los últimos conciertos eran de... de aventarles casi botellas y cosas Sí, no, la... la cola que había era para que les devolvieran el dinero Sí No para entrar, sino para... Sí, ya, ya... Se volvió muy, muy, muy complejo Entonces En ese tiempo Bob Welch se fue a California porque él era americano Bob Welch era... era americano de California pero fue reclutado en Europa porque estuvo estudiando y viviendo en París Este... regresó a California y... y les hizo un llamado Oiga, muchachos pues es que acá está el... el negocio, ¿no? No sé qué están haciendo allá Regresen vengan acá y aquí empezamos a reconstruir la... 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 la banda Pues lo tomaron le hicieron caso se fueron a... 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 a Estados Unidos y Bill Graham el... aquel... este... gran promotor de los Estados Unidos eh... intercedió ante ellos ante la disquera para que les permitieran nuevamente tocar porque también estaba en conflicto el nombre de los derechos de... 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 de Fleetwood Mac el nombre como banda el manager decía que era de él y... la disquera también entonces hubo ahí una disputa legal Pleitos, pleitos una disputa legal pero a fin de cuentas todo sanó y... y Fleetwood Mac conservó su... su registro y los músicos volvieron a hacer música pero Ball Wedge fue muy importante para que la banda este... regresara si no ahí se hubiera terminado ahí se hubiera terminado en el 74 Fleetwood Mac y no hubiéramos escuchado todo lo que hemos escuchado y no hubieran... no hubieran existido Stevie Nicks en la alineación pues así es este... déjame ver si hay rápidamente otro comentario porque me quedé corto por ahí eh... eh... Juaz Segura gracias Juaz por tus comentarios también los de Diego Emanuel muchas gracias saludos Diego por estar aquí conectado hola Diego un abrazo este... Carlos Laraburrillo vuelve a... Lindsey Buckingham es tan buen guitarrista que en los noventas tuvieron que reemplazarlo por otros dos si... Rick Vito y Billy Burnett y está en la lista de los cien mejores guitarristas de la historia si, si, si después del tango después de la gira este... del disco prepararon una gira y Lindsey dijo no, 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 no yo ya los casi dijo ya los conozco y sé por dónde va esto y no quiero que suceda así y tuvieron un conflicto serio ¿no? él se baja del barco y le dice yo no voy a hacer la gira en las memorias de Mick Fleetwood detalla esa noche que fue en casa de Christian McVie de un pleito muy fuerte que incluso llegaron a los golpes Steven Eats y Lindsey Buckingham este... Steven Eats sobre Lindsey Buckingham y que los separaron y se salieron a la calle y se siguieron este... agrediendo físicamente ¿no? o sea era una cosa... yo creo que es fácil adivinar qué pasa ojera así en general imagínate que vas a tu trabajo vas a tu casa ves a tu esposa y luego vas a tu trabajo y sigue tu esposa allí o sea te saturas es muy difícil es muy difícil es muy difícil o sea pues cual libertad pues o sea estás todo el tiempo trabajando tienes que trabajar aquí con tu esposa y con los... como todos estaban casados con todos era un relajo realmente y eso es muy complicado si fue complejo este... hay una página que nos sigue y que nos hace un comentario los 80 es un legado para la música se llama y nos pregunta ¿qué hubiera pasado si Lindsey Buckingham en especial él no hubiera llegado al grupo? yo creo que... yo creo yo creo que la banda se hubiera este... no sé en pantana se hubiera mantenido en un ritmo donde le hubiera costado mucho trabajo destacar entre tantas bandas creo yo ¿no? este... porque estamos hablando que Lindsey Buckingham entra en el 74 a la banda y el sonido que estaba desarrollando Friedwood Mack pues provenía de un blues tirando un poco al rock y el 74 estaba muy inmerso en muchas bandas que tocaban muy similar ¿no? este... y creo que ese refresco que le vino a dar Lindsey Buckingham y sobre todo también en la lírica y en la voz este... Steven X creo que reforzó tremendamente al grupo y lo repunta ¿no? lo vemos en los números lo vemos en las ventas ¿no? y vemos esa obra cumbre que se consiguió con Rumors entonces este... creo que sí fue muy importante su participación este... Lindsey Buckingham renunció dos veces bueno no renunció esa vez renunció después renunció a la gira y después lo corrieron la última vez hace como 4 o 5 años fue despedido de la banda igual porque ya no no coincidían y fue contratado Neil Finn que era o es el guitarrista de Crowded House de esta banda neozelandesa digamos fue la última alineación ¿no? este... la banda original Christie McVee John McVee Mick Fleetwood Steven X y Neil Finn fue la última con... la última vez que se presentaron en vivo ¿no? vale Christie McVee murió hace dos... no hace... dos años dos años y lo han dicho lo dijo Mick Fleetwood no tiene ningún sentido seguir y este... Steve Nicks también este año en una entrevista dijo ya no hay Fleetwood Mac no hay modo de continuar pero han roto tanto y se han regresado y se han... que no sabemos que pueda pasar este año o el otro pero ya la edad ya es más complejo ya es más complejo ya tan grande después esto ya tenemos 75 años todos sí canción que vamos Jesús dice Max Porras quiero decir en mi personal me sorprendió que los dueños del grupo fueron los de atrás que no fueran McBean y Nicks bueno ellas también eran dueñas o sea digo si alguien no había dueño pero me refiero a que eran importantes dentro del grupo pasó también algo que creo que es importante después del conflicto que tuvieron con sus managers que no fue tan conflicto fue ahí una una situación de malos entendidos este y en ese regreso que tuvieron en el 74 a solicitud de Bob Welch la banda se autogestionó es decir se volvieron sus propios managers y también reestructuraron la manera de la industria de que una banda podía ser su propio manager era más complejo era mucho más trabajo era un montón de cosas pero llegaron a trabajar autogestionados es decir ya no tenían un manager que los que los estuvieran pues moviendo impulsando desarrollando ellos mismos manejaban su propio destino pero Max Porras dice algo importante también que sus favoritas no estaban en la lista de la bueno ya hemos explicado muchísimas veces cómo hago yo la lista simplemente escojo las más que tienen más descargas porque pues tengo que usar un parámetro para hacerlo más neutral posible y bajo las 15 canciones más más este como se dice más descargadas en el Spotify a mí también hubo algunas que no estaban en la lista que me gustan mucho él menciona Sara y menciona Hold Me a mí también me encantan esas dos canciones pero no no superan las que las que mencionamos en la lista exactamente yo también Rihanna me gusta mucho esa sí la puse pero no ganó la de Landslide que no ganó tampoco pero ni siquiera vamos rápido Jesús con la penúltima porque vamos a casi casi ligarlas pero nos vamos esta con se llama The Chain está bien en el álbum de Rumors del 77 es la única canción de ese disco acreditada a todos los miembros de la banda participaron todos porque literalmente es un ¿qué le puedo llamar? es una ensalada cada quien puso una parte o sea yo tengo esto grabado pégalo yo tengo esto grabado pégalo yo tengo esta base únela yo tengo esta letra pégala y así nació The Chain vamos a escuchar The Chain con Friedman mecca ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, esto fue The Chain, La Cadena, la canción también extremadamente exitosa, pues también tiene más de mil millones de descargas, al igual que Dreams, creo que es la segunda canción de Fleetwood Mac en tantas descargas, entonces, pues, todo el álbum fue exitoso, como dijimos. Pues esta canción, como dijiste, fue como una... armar pedazos, armar pedazos, todos contribuyeron y todos tienen los créditos de composición de esta canción, destacan las voces, ¿no?, de Fleetwood, de las mujeres. Y también de Lindsay Buckingham también. Sí, pero las dos que hacen coros ahí, eso se ve muy bien. Y es que aquí, por ejemplo, en la creación está la progresión de bajo y batería, que fue creada por John McVeigh y Mick Fleetwood, como que ya estaba, ¿no? Yo aporto esto que ya tenía preparado en una línea previa. Este, Christian McVeigh tenía un proyecto que se llamaba, para un tema que se iba a llamar Keep Me There, que lo ajustó, porque ese tenía un estilo un poquito más blues, para incorporar su parte. Lindsay Buckingham relaboró una de las canciones que ya había grabado con Stevie Nicks, que se llama Lola My Love, que venía en su álbum de pareja, de Buckingham y Nicks. Y Nicks usó una letra, que ya tenía previa, y junto con Christian McVeigh reajustó algunos para incorporarla. Entonces, se nota, ¿eh? O sea, de hecho hay una parte y luego se nota como que empezara otra canción, ¿no? De hecho, sí. Con esa la progresión. De hecho, hay unas donde se para la canción, hay un silencio y luego reinicia. Esa segunda parte musical de que la música se va incrementando, ha funcionado mucho para programas de televisión, o sea, como para introducciones, para, había una marca de... Como para premio a irse comerciales también. Sí, para el gran premio en Inglaterra. En Inglaterra fue muy famosa, sí. Había una marca de cigarros que se llamaba John Player Special, ¿no es lo que ves? Los comerciales tenían este tema porque estaba la alusión al... No, y acuérdate que antes los patrocinaban los cigarrillos de los carros, ¿no? Malboro, gitanes, franceses. Sí. Había de todos, sí. Y también había una que se llamaba, unos holandeses, Rothman, también. Sí. Y había Camel. Camel, sí. El de Ayrton Senna traía Camel primero. Sí, sí. Antes de irse a Ferrari. Sí. Y bueno, pues este... Ferrari traía el Marlboro, pues. Esos eran los Marlboros. Lo que eran otros tiempos. Bueno, este álbum, nada más para terminar Rumors, Manuel Grammy, al mejor álbum, en 1978. No había modo. No había modo de quitar, solo eso lo tenían más que hechos. Y vuelvo a repetir, es uno de los mejores discos de rock pop del siglo pasado. Sí, si no lo tienen, tienen que hacerse de él, porque esto sí es una joya Rumors. Y lo volvemos a insistir, métanse a revisar todo Fleetwood Mac. Y si quieren, lo básico, lo básico, este disco de... El recopilatorio. The Greatest Hits. The Greatest Hits. Creo que es muy importante. Este no se alcanza a ver, yo creo que no se alcanza a ver. En la cámara, los que pueden ver el video, pero este está, afortunadamente, está firmado por... Oh, sí se ve, claro. ¿Se ve la firma? Sí se ve. Está firmado por mi Fleetwood. Entonces, esa es una de las joyitas que tengo guardadas, porque, pues, este... Pues, es un... Sí, cuando Gerardo fue al Albert Hall, Albert Royal Hall de Londres. No, no, no. Fue en Hawái, ¿va? Me metí, oye, dame, dame, dame tu firma, aquí. Es un disco aquí firmado. Este, pues, ya, vámonos, antes de irnos, agradecer a Tehuacán, amigos que están con nosotros cada martes. Y hoy ya tuvimos esas pequeñas latitas, adecuadísimas para el... Damos, faltó el whisky, pero están... Pero es que es martes. Estas mejor las sacamos para a partir del viernes. Pero, fabulosas, y también en sus presentaciones de 3.55 mililitros en sabores. Tehuacán, muchas gracias por estar cada martes con nosotros. También a nuestras páginas Amigas, Fase 3 y de Inédito FM, que nos permiten alojar nuestras transmisiones. Entonces, agradecer también a Carla Galván, que está hoy en el video. Muy bien, gracias. Gracias por esas reconexiones también, de estar listos y atentos. A Felipe Gutiérrez en el audio y en esta producción. Recordarles que el programa se repite el sábado a las 11 de la mañana en códigooliverradio.com y en todas las plazones. Ya, ya, ya. Pero hoy nos tocó una latita pequeña, mira, que son whiskeras. A todo dar. Se enfrían bastante rápido y... El problema es que se acabó pronto, pero está bien, está perfecta. Agradecemos a todos los que nos hicieron favor, estoy rápidamente aquí, este, Pepe Valdez, a Gio Arellano, este, Randall Fallas, Christopher Rocha, o sea, los últimos Max Porras, Nelson Santos, que nos hicieron favor aquí, Raúl Varela, de hacer los últimos comentarios, este... Sí, Raúl Varela también fue mencionada. Pero fíjate, Gio Arellano comenta que escuchó una canción de Mid Love, no hemos hecho, es más, no hemos puesto ni una canción de Mid Love. Mid Love lo puse yo una vez en la lista de especiales, no, no funcionó, no votaron por él, pero a mí me encanta. Ese es uno de los discos más vendidos de la historia. También tiene uno de los discos más vendidos de todos los tiempos. Sí, no es cualquier cosa, este... Out, but out of hell. Entonces, bueno, gracias. La última, porque hoy hubo un empate en quinto lugar, y la vamos a dejar, y con esa nos vamos a despedir, es Don't Stop, Algo Alegre. Gracias, Jesús. No, gracias a ti, estuvo muy bueno el programa, y no se detengan, don't stop thinking about tomorrow, dice la canción. No, gracias a ti, estuvo muy bueno el programa, y no se detengan, don't stop thinking about tomorrow, No, no, don't stop. It'll surely be here, it'll be better than before, Yesterday's gone, yesterday's gone. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video